Hola, buenos días. Hoy domingo estamos otra vez aquí, nuestra ONG Policía Solidaria, en la plaza de Carabanchel número 5. Hemos estado toda esta mañana recogiendo y recibiendo a compañeros y a ciudadanos que de manera altruista se han acercado a entregarnos desde agua, material, comida y lo que sí que queremos pedir, sobre todo, es cuestiones de limpieza, de lejía, material, como palas, porque es lo que nos trasladan desde Valencia que ahora mismo se necesita. También disponemos de un número de Bizu por redes sociales, como habéis podido ver, y agradecer a todas las personas que habéis hecho posible que esta voluntariedad se lleve a cabo. Gracias. ¡Gracias!